Hola, ¿qué tal? Yo soy Kim Blow y quiero invitarlos a la carrera de reciclaje este 21 de mayo a las 7 de la mañana en Dinamio Cadela. Es la única carrera en donde podemos ayudar al medio ambiente haciendo ejercicios y lo más importante de todo, generando miles de sonrisas a niños del hogar de niños de Fátima. Ya lo sabes, apoya la carrera este 21 de mayo de los 5K de Publi News con Tetra Pak.